Señoras, pero continuamos porque Maratopic retorna al país y cuenta cuáles son los planes que tiene en mente, está guapísima. Es linda, es muy guapa. A ustedes los amo muchísimo y bueno, muchísimas gracias por este recibimiento, gracias por todo esto. Y bueno, en serio lo que más quiero apreciar de este momento es que todos ustedes siempre busquen a Dios. Dios tiene los planes perfectos para ustedes. Dios sabe por qué hace las cosas y más que nada, Dios hace que todo lo que tú hagas lo hagas con un buen corazón, que es lo más importante. ¿Cuál es? ¿Qué vas a hacer de aquí? ¿Te vas a dar vacaciones? ¿Vas a trabajar? ¿Vienes exhausta también mi vida? Un poquito exhausta, así que voy a dormir un poquito más y después de dormir voy a comenzar con mi proyecto social, vamos a expandirlo, que es algo que en verdad me llena mucho el corazón porque yo sé que puedo ayudar a muchísimos, muchísimas personas. Tuviste muchas reproducciones en redes, fuiste la más viral. ¿Telemundo te amó? La verdad que sí, Telemundo me quiere muchísimo y yo quiero muchísimo a Telemundo. Y bueno, será lo que Dios quiera, yo estoy orando todos los días y espero que sea este menor. Guavisa también te ama mi vida. Bueno, quien sea que me ame, quien me ame más. ¿Qué te gustaría hacer en televisión? La verdad es que es lo que quieran ponerme, pero me encantaría hacer algo que pues obviamente inspira a los demás y motive. Yo siento que eso es mucho de lo que a mí me gusta hacer y eso es lo que más me gusta hacer. Virginia Limonji te envió un lindo mensaje. ¿Qué tendrías que decirle? Virginia Limonji te envió un lindo mensaje, no sé si lo pudiste ver. Que la amo, que muchísimas gracias, que pues ya voy a su casa a comer chocolate, helado de chocolate con ella. Yo estoy aquí tratando de contender la rabia y la furia que tiene la señora Yomaira Ganchoso dentro. ¿Por qué? Ella dice que no pasa nada, pero yo sé que donde empiecen unas cuantas notitas más, esa boca va a empezar como cuando el lector sista empieza. Yo espero que el programa lo esté viendo Renier. Ahí la bocona no va a ser ella, va a ser usted porque van a salir muchas cosas de esa boca. Yo espero que el programa lo esté viendo Renier para que se dé cuenta que yo traje el mensaje y él no bajó, al contrario, está que el vincita que lo amenaza en la Fiscalía. Yo no voy a pegar una galleta, ahora dale dos. Pero usted me toca a mí con galletas, con no sé qué. Usted va a pasar ayer, tengo a cinco lejos en Fiscalía, tú vas a hacer el número seis. Ay ya, pero espere, espere, desde el drama, desde el drama, vamos a hablar de algo bonito. Lo estoy poniendo en adentro porque después me voy a decir, nunca se sabe. O sea, vamos a hablar de Maratombe. Estamos en las notas de Maratombe. Es muy linda, a mí me parece realmente que es una mujer muy bonita. La vi el otro día en las historias de, perdón, yo no la sigo, la vi en las publicaciones, perdón, de Jinson, del dúo. Y estaba en una clase de automaquillaje, por ende estaba sin maquillaje mientras estaba aprendiendo como que los primeros pasos, las técnicas, ¿no? Y se veía cómo empezaba desde cero la cara y me parece una mujer muy bonita, una mujer muy bonita. Ha demostrado que es inteligente, que tiene la preparación y la capacidad para llegar lejos. Simplemente espero que tenga el apoyo suficiente porque nos hemos dado cuenta, perdón, que todo es la novelería cuando va antes de la proyección internacional. Y en el momento que queda en un lugar que tal vez el público no es del agrado o no llega hasta donde el público quiso que llegue, ya lastimosamente pierde esa popularidad, ese cariño y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que no sea el caso. Esperemos que, como lo dije, es una chica bastante linda, que se ve que es bastante transparente y que se le dé el apoyo para hacer las cosas que tiene que tener planeadas. Porque asumo yo que, como reina, no solo va a primar en ella la belleza, sino la ayuda social. Y entonces espero de corazón que se puedan cumplir todas las metas que tiene para este año en su reinado. Bueno, un gran recibimiento se dio en el aeropuerto. A la llegada de Mara, pues estaban todos los medios, fans, gente que realmente estaba agradecida de que la marca Ecuador en Miss Universo haya resaltado y se haya impuesto dentro de las 30 mujeres que fueron seleccionadas en el Miss Universo. Pues no solo la prensa abordó a Mara, sino que también abordó a Thais Panuz para felicitarla por el equipo que había formado el trabajo que se había hecho. Y así como cuando se critica las cosas malas y se pone en evidencia situaciones que a veces no funcionan, también hay que resaltar cuando el trabajo es excelente, a Mara se la veía súper feliz. Sí, existieron críticas, igual que donde hay mucho elogio también tiene que ver, porque lastimosamente siempre van a señalar o la van a visualizar como una Miss. Y van a querer que siempre se levante, se acueste, camine como una Miss. Y una persona. Sí, pero por ejemplo, si ya vino así, entonces un poco más querían que venga con el traje de gala. Con la corona que no ganó así, con la corona de mi hijo. Que ya venga como una Miss, ¿no? No, porque no se pasen. Como Mayna Jaime. Yo voy a hacer ese TikTok, se lo voy a dedicar a usted, voy a poner ahí abajo, cc.arroba.sorayaguerrero. Como salgo en mi casa, como quieren verme después, salgo igualita. No, excelente, excelente el recibimiento de Mara, pues ahí está. Y mucho más de ver cómo la prensa ecuatoriana y su gente está agradecida con ella. Si hay ahí cualquiera que no es ni siquiera de este país, que no le parece el desenvolvimiento... Va para ti, ¿qué hizo? Para ti, Ponchito. No es el problema de Mara, es tu problema. No es tu problema, es tu problema. Señor conocedor de belleza. Es verdad lo que dice Piazori, la prensa nacional le dio todo el respaldo a Mara. Vi muchísimos medios de comunicación apoyándola, felicitándola. Sí, bien sabemos, por supuesto, Mara estuvo en el mismo universo, no siempre tiene que estar de punta en blanco. De hecho, sí la vi con una actitud un poquito, no rara, pero creo que esa es la actitud que justamente pues estaban diciendo que ella estaba algo tomada o pasada de trago en el mismo universo, pero yo creo que esa es la actitud de ella. ¿Quién? Sí, Mara. ¿La mayoría de los comentarios hablaban de eso? Claro, dijeron que ella estaba algo tomada por la entrevista, pero es que ella habla. Por la efusividad que ella tenía. Al momento de llegar aquí al país, que ella habla y se comporta así, eso es natural de ella, no es que está tomada. Sin embargo, la aplaudieron, lo hemos visto por supuesto en redes sociales, el señor Poncho Quintero no estaba de acuerdo, que es porque la felicitaban, pues de ese 100%. Pero que Poncho Quintero hable de Miss Colombia, no de mi escuela. No es eso, que la dejaron pegada, ni al top 30 entró. Me gusta hablar de qué hace, qué hace por su vida. En todo caso, en Mara, felicidades nuevamente. A Thais, que hiciste un excelente trabajo, por supuesto, en la preparación de Mara, que eso es muy importante. Perfecto, señores, yo les quiero decir, vuelve acá, que llegamos en el... Gracias. Gracias.